Y para terminar de explicar ya acerca del 3.10, factorizaciones sucesivas, pues mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos ese piquetazo? Como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Siempre tenemos que identificar lo que es el término común, como por ejemplo, en los números, pongámoslo por aquí por mi asistente, en los números se darán cuenta, chicos, que los dos tienen tercera, vamos a ponerlo por aquí, ¿qué te parece, mi asistente? Ah, y en el caso de la letra se darán cuenta de que este tiene X, pero este no, por lo tanto, X no es término en común. En el caso de Y, mi asistente, este sí tiene este término, pero este no, también lo descartamos, mi asistente. Ah, pero en el caso de la Z sí tiene en común en los dos términos lo que es Z, por esa razón vamos a poner nosotros que Z sería el término común de acuerdo a la letra. Ahora, este sería el primer factor, mi asistente, entonces el siguiente factor, ¿cómo va a salir? De la siguiente manera. Como pueden ver en su pantalla, chicos, venimos nosotros y decimos lo siguiente. Este primer término, que es 3X al cuadrado Z, lo vamos a dividir entre qué, entre el término común que es 3Z. ¿Y esto qué va a ser igual? Ah, sencillo, esto va a ser igual a X al cuadrado. No hay que perder de vista de que 3 entre 3 es igual, lo que no se pone. Y en el caso de las Z, pues, podemos hacer esto en el asistente y me queda prácticamente que me queda X al cuadrado. Y lo ponemos aquí. Ahora, luego decimos aquí lo siguiente. El siguiente, que es que es menos, y vamos a poner aquí el 12Y al cuadrado Z, ¿entre qué? Entre el término común que es 3Z. ¿Y esto qué va a ser igual? Veamos. 2 entre 3 se va a ser igual a 4. Como aquí en el denominador no hay Y, ¿verdad, mi asistente? Entonces, ponemos aquí lo que es Y al cuadrado. Y en el caso de la Z, pues, hacemos lo siguiente, mi asistente. Y solamente me va a quedar, pongámoslo por aquí, 4Y al cuadrado. Ahora, nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos una diferencia de cuadrado, o sea, un caso 4. Y ese caso 4 se desarrolla de la siguiente manera. De que nosotros, digamos, hagámoslo por aquí, por mi asistente. X al cuadrado, que sería este, menos 4Y al cuadrado. Hay que sacarle la raíz cuadrada, tanto al primer término como al segundo término. La raíz cuadrada de X al cuadrado es X, y la raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. Y la de Y al cuadrado es Y, porque Y por Y es Y al cuadrado. En el caso de este, es X, porque X por X es X al cuadrado. Entonces, nos va a quedar planteado de la siguiente manera. Y al cuadrado es X más 2Y y X menos 2Y. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa, entonces, de que podemos decir nosotros, para ir aterrizando, como decía mi abuelito, por ahí, pues la respuesta nos va a quedar de la siguiente manera. Este sería el primer factor. Y ya sabemos que esta expresión, a que es igual, aquí lo tenemos. Este sería el segundo factor, mi asistente. Y este sería el tercer factor. Y esta sería la respuesta de nuestro literal Y. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao.